Vamos con otro arroz. Para el de hoy me he inspirado en la versión de la arroz a banda del chef Quique de Acosta. Todo lo vamos a poner pelado, así los comensales solo tendrán que preocuparse de comer. 4 gambas rojas medianas y 4 gambas grandes. Acabamos de picar 100 gramos de calamar de playa en trozos pequeños. Como veis ya los tengo limpios. También tenemos 180 gramos de rape cortado en daditos. Picamos las gambas medianas. Añadimos el aceite de oliva virgen extra en la paella. Echamos un ajo entero para que se nos vaya dorando y dejando su aroma y sabor en el aceite. Luego lo quitaremos. Echamos el calamar y lo doramos. A continuación echamos el rape. Sacamos el ajo. Cuando la paella haya absorbido todo el agua que suelta el pescado, echamos media cucharadita de café de pimentón de la vera agridulce y removemos para que no se nos queme. 10 cebras de jafrán. 2 cucharadas soperas de tomate natural triturado. Removemos bien. Y 2 cucharadas soperas de tomate frito. Aquí tenemos un fragmento del programa Robin Food, donde Kike de Acosta hace el arroz junto a David de Jorge. Lección de lujo. No me digáis que no es apetecible. Echamos el arroz. Yo he echado 350 gramos porque teníamos que comer 4. Lo recomendable es poner unos 160 gramos, o sea, algo menos de la mitad de lo que yo he puesto. Removemos hasta que el grano transparente e incorporamos el caldo. El caldo debe estar caliente. Vamos a echar un litro y medio aproximadamente. La proporción real sería 160 gramos de arroz por un litro de caldo. He hecho el mismo caldo que en la receta del arroz de marisco. Os dejo el link al vídeo en la descripción. Dejamos servir durante 18 minutos. Rectificamos de sal. Mientras voy a preparar un alioli. Es ideal para acompañar este arroz. Quitamos el germen del ajo. Un poco de zumo de limón. Un huevo. Sal y aceite de oliva virgen extra, variedad arbequina. Y si no, podéis utilizar aceite de girasol. Trituramos. Y mirad que maravilla de alioli casero. Si os quedáis cortos de caldo, podemos añadir un poco más. Cuando falten 2-3 minutos para que se cumplan los 18, incorporamos las gambas. Rociamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra, cuando quede un minuto. Esto ayudará a dorar el fondo de la sartén y a que caramelice, para que se forme el sucarrat. Tapamos y dejamos reposar durante 5 minutos. Con la cantidad menor de arroz, este sucarrat habría quedado mucho más vistoso. Pero el arroz nos va a quedar igual de rico. Y por supuesto, tocaremos a más. Un besito. Hasta la próxima receta. ¡Gracias!